La noche del 26 de septiembre de 2014, María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala, le pidió a su jefe de seguridad comunicarla con Felipe Flores Velásquez, director de seguridad de Iguala, para pedirle frenar la llegada de normalistas a la Plaza de las Tres Garantías, donde se realizaba una verbena por su segundo informe de actividades al frente del DIF municipal. Fue entonces que su esposo, cerca de las nueve de la noche, ordenó a su director de seguridad y primo darles un escarmiento a los estudiantes. Tras esa orden, inició la persecución, la cacería y la desaparición de normalistas. En todo momento, Flores Velásquez mantuvo al tanto de los hechos a José Luis Abarca, con quien se comunicó vía telefónica en al menos 12 ocasiones, según las investigaciones federales. En menos de dos horas, la policía de Iguala, y se sabe que gente encapuchada, agredieron y detuvieron en distintos lugares de la ciudad a los normalistas. Poco después, en al menos ocho patrullas, los llevaron rumbo a Loma de Coyotes. En ese lugar, unos 22 policías de Iguala, a cargo de Flores Velásquez, los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, liderado por Sidronio Casarrubias, quien había dado la orden de secuestrarlos, ya que entre ellos había integrantes de Los Rojos, banda rival que les peleaba la plaza. El hombre que recibió a los estudiantes en Loma de Coyotes fue Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo o el terco, líder de sicarios en Cocula de Guerreros Unidos. Todos, cuando van llegando, como a los cinco minutos, llegan unas patrullas, cinco minutos, pues, de los policías de Iguala. O sea, del municipio. De Iguala. Y entonces ellos nos comienzan a bajar a los chavos, entonces nosotros comenzamos a subir a la camioneta. Les dije que a los chavos decían, ya tenemos los cuantos. Se sabe que después los llevaron al basurero de Cocula, donde fueron incinerados al menos 17 estudiantes. La madrugada del 27 de septiembre se reportaron dos enfrentamientos. Trascendió que el director de seguridad de Iguala, Felipe Flores, habría acudido al rancho Pueblo Viejo, en Iguala, donde estaría Gildardo López Astudillo, el cabo Gil. El hombre de confianza de Sidronio Casarrubias, junto con César Nava, el subdirector de seguridad de Cocula. Lo cierto es que ese día, cerca de las seis de la tarde, Felipe Flores compareció ante el Ministerio Público por los hechos de la noche anterior. El funcionario declaró que no se dio cuenta de los disparos y que la noche del 26 reportó a la Policía Estatal y el Ejército que todo estaba bajo control, que no había enfrentamientos y que no había personas detenidas. La Fiscalía de Guerrero tenía declaraciones de testigos en las que reconocían que policías de Iguala atacaron a los estudiantes, pero la indagatoria no era sólida para detenerlo. Después no se supo más de él. Se convirtió en un prófugo y en una pieza clave de los hechos de la noche de Iguala. Poco a poco fueron cayendo implicados, como policías de Iguala y Cocula, el exalcalde de Cocula, César Miguel Peñalosa, el director de seguridad de Cocula, Salvador Bravo, y el subdirector de seguridad de Cocula, César Nava. Así como los sicarios Patricio Reyes Landa, el Pato, Jonathan Osorio Gómez, el Yona, Agustín García Reyes, el Chereje, el Cabo Gil, o el indiciado 18, es decir, Víctor Hugo Benítez Palacios, el Tilo, jefe de Guerreros Unidos en Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco. El hombre por el que se cree, los normalistas fueron desviados a Iguala para asesinarlo, pero terminaron en el matadero. El viernes pasado, Felipe Flores, de 58 años, fue detenido. De acuerdo con Renato Sales, Comisionado Nacional de Seguridad, en estos más de dos años, los órganos de inteligencia federal obtuvieron pistas para ubicar diversos domicilios y así identificar a personas relacionadas con él. Ese seguimiento de inteligencia llevó a las autoridades de la Policía Federal, Marina y Ejército, así como agentes de la PGR, a una casa de su cónyuge en la ciudad de Iguala. Fue entonces que, tras obtener una orden de captura, se dio la orden de detenerlo. No estaba armado. De acuerdo con Sales, Felipe Flores es el responsable de coordinar el operativo para detener a los normalistas. Es acusado de delincuencia organizada y de homicidio calificado contra seis personas que murieron ese día del ataque en Iguala. Flores Velázquez, según la PGR, también estaría implicado en el crimen contra Justino Carvajal Salgado, síndico procurador de Iguala, quien fue asesinado por sujetos armados el 8 de marzo de 2013, cuando llegaba a su domicilio. Con la detención de este hombre, quedan pocas dudas por resolver de la noche de Iguala. Hay algunas piezas sueltas que las autoridades no han indagado, como el caso del vocero de los estudiantes, Omar Vázquez Arellano, quien utiliza varias identidades. Este personaje, en sus declaraciones públicas, ha caído en contradicciones. Primero dijo que había llegado a Iguala entrada la noche, después del secuestro de los jóvenes. Después, ante medios internacionales, aseguró que era uno de los sobrevivientes de aquellos hechos. Lo que no dice es que no es estudiante de la normal de Ayotzinapa. Tampoco dice que apenas unas semanas antes, su hermano Narciso, que era escolta de uno de los líderes de Los Rojos, Margarito Álvarez Baena, el Márgaro, murió en un enfrentamiento el 1 de julio de 2014, en Carrizalillo, Guerrero, cuando los sicarios de Los Rojos fueron emboscados por Guerreros Unidos. Fue Felipe Rodríguez El Cepillo, el jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Cocula, quien en su declaración hizo referencia a Omar. En estos dos años se han detectado 698 puntos de búsqueda. Se realizaron 683 sobrevuelos y 94 operaciones aéreas no tripuladas, que se han detenido a 131 personas.